Debido a la rotura de una tubería que transportaba el líquido vital hasta el tanque Bomboli, el servicio de agua potable quedó suspendido en varios sectores de Santo Domingo. Entre estos sitios afectados está la cooperativa 15 de septiembre, donde los moradores como Luis Bejarano mencionaron que llevan tres días sin agua potable. Por estos días está muy bien el agua viñedos. Ahora como no hemos cogido tres días, será que hay o no hay, no sé más. Pero este no es el único inconveniente que tienen con la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado. Napoleón Benavides, morador del sector, manifestó que solo por dos horas, tres veces a la semana reciben el líquido vital. El mapa nos ofreció las 24 horas del día, toda la semana. Hoy nos están dando lunes, miércoles y viernes dos horas. No alcanzamos a tener suficiente agua para todo el día. Lunes, miércoles y viernes nos dan agua nada más. El resto de la semana nos dan. Ofrecieron las 24 horas en mapa, pero no están cumpliendo con lo que ofrecieron. Quienes no cuentan con sistema de almacenamiento de agua potable son los más perjudicados, como Margarita Mesa, quien depende diariamente del líquido vital. Claro que ayude para tener agua porque, mire, así como se paga el mapa, el agua estamos al día. Antes estaba, me acuerdo que antes estaba a día y noche, ahorita no, llega es por ratito. Y ahí ya se va y a veces yo estoy lavando y cuando acuerda me quedo seca. Mediante un comunicado, en mapa informó a los usuarios que las zonas afectadas son la 4 y la 9, donde se encuentran los sectores como la Cooperativa Las Palmas, Los Rosales Etapa 2 y 4, Cooperativa Las Playas, Cooperativa Montoneros de Alfaro, Cooperativa El Proletariado, Plan de Vivienda Municipal, Barrio 12 de Octubre, Cooperativa Las Acacias, entre otros. Ante esta necesidad urgente, los habitantes de los sectores afectados piden a las autoridades la reparación inmediata de la tubería, pues señalan que están cumpliendo con los pagos respectivos. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Giancarlos Valseca.